Hola, hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel Libra, os doy la bienvenida mis amores un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana. Un placer y encantadísima de estar un día más compartiendo contigo lecturas y predicciones para toda esta semana. Desde hoy 19 y hasta el 25 de agosto, domingo del 2024, por supuesto, predicciones que comienzan con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y que continúo después del café con otras mancias, por eso te pido que me acompañes hasta el final para que así no te pierdas nada de las predicciones que vienen a continuación después del café con otras mancias. Muchísimas gracias Libra por seguirme, por los likes que me regaláis, por compartir todos mis vídeos en redes sociales, con amigos, bueno, con todas las personas que los compartís. Gracias de todo corazón. Gracias a los antiguos y gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. A quienes no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya, totalmente gratis y sin que por ello te tengas que comprometer a nada. También es importante que actives campanita en cada vídeo que veas para que recibas todo el contenido que yo subo al canal diariamente y no te pierdas nada. Son lecturas totalmente generales, toma solo lo que te resuene y amóltalo a tu situación, lo que no, sencillamente libéralo, déjaselo al universo. Son lecturas a su vez a tiempo divino, a temporales, no tienen fecha de caducidad. Si tú necesitas o deseas una consulta privada personalizada con tu nombre y con tu fecha exclusivamente para ti, bueno, pues solo tienes que llamar Libra a cualquiera de los números que tienes en la pantalla. El llamar a mi gabinete es entrar de manera fácil, rápida y sin problemas de ningún tipo, de manera directa. Es hablar con los mejores profesionales y aparte personas muy sensatas que te estarán haciendo esa consulta con la total y absoluta verdad, sin tapujos y sin dulcificarte el oído de lo que tú quieras oír. Y llévate además ese regalazo de minutos que yo estoy haciendo, que llevo ya haciendo durante 5 meses y pico, que continúo y continuaré. Claro que sí, en señal de mi agradecimiento hacia todos vosotros, vosotras. Tú llamas, seleccionas el tiempo de tu consulta y aparte mis coordinadores te estarán agregando esa bonificación de mis minutos de regalo para que tu consulta se pueda convertir en mucho más amplia, mucho más extensa. Así de sencillo. Están las 24 horas del día, de lunes a domingo y todo el año. En mi gabinete no se cierra porque tenemos 3 turnos de 8 horas cada uno, de mañana, de tarde y de noche. Al final del vídeo te pasaré unos pocos nombres de mi extenso equipo, solo unos pocos porque es un equipo muy amplio, ya lo era. Ahora se ha ampliado mucho más con muchas más personas, muchos más profesionales que he cogido. Por lo tanto, es un equipo mucho más extenso. Comenzamos por lo que tiene que ver con temas de orientación preventiva respecto a tu salud. Jamás y nunca diagnósticos. Dicen aquí que hay un grupo de Libra que estáis pendientes de una prueba médica, que no veo que sea una prueba normalita, quiero decir que no es una analítica, que no son unas radiografías, puede ser un TAC, puede ser una resonancia, un encefalograma, un electrocardiograma. Por ejemplo, una endoscopia, una densidometría. Es una prueba, digamos, más importante, ¿vale? De la que estáis pendientes. Dicen aquí que algunos ya os la han hecho recientemente y otros la estáis esperando. Dicen que hay un grupo de Libra que tomáis muy poca agua o ninguna, por lo tanto, no os estáis hidratando de manera correcta. Y eso es importante, que tomemos agüita, sobre todo la suficiente, ¿no? La que nuestro organismo necesita para estar de manera hidratada, de manera, hidratados, perdón, de manera correcta. Dicen que te cuides de esas molestias que vienes sintiendo en piernas, pies, rodillas o caderas. Dicen que hay otro grupo aquí de Libra que también os estáis sintiendo molestias en la espalda. Que hay otro grupo que no dormís en condiciones, problemas con el sueño y problemas en la visión, donde tú estás reconsiderando de acudir a tu consulta de oftalmología a que te vea tu oftalmólogo. Y me parece genial. Veo aquí desplazamientos por motivos de entrevistas laborales. Hay un juicio que tiene que ver con situación laboral que se va a estar celebrando muy pronto o alguien te denunció a ti de una empresa o tú has tenido que denunciar. Toma lo que te corresponda, Libra lo que no, suéltalo, libéralo. ¿Os sentís traicionados en un lugar de trabajo o por compañeros o por alguien superior a ti? Aquí también estáis pendientes al respecto de esta sí misma situación que a mí aquí me están hablando. Estáis pendientes del resultado de una sentencia judicial. Porque aquí también o bien llegasteis a las manos o bien aquí pudo ocurrir algo. O esto o ha podido pasar o pudiera estar por llegar, Libra. O sea, esto es para muchísimos Libra, sois miles y miles quienes lo vais a ver. Por lo tanto, cada uno tenéis que tomar lo que os vaya resonando y adaptarlo a vuestra situación. Lo que no, sencillamente lo liberáis y punto, no pasa nada. Es más, yo veo aquí que puede que hayan dos juicios. No uno, sino dos, porque aquí no se va a estar conforme, no se va a estar conforme, ya se actúa la parte contraria. Por lo tanto, por falta de acuerdos o por lo que quiera que sea, no se está conforme con una sentencia, ya se actúa la otra parte y habrá un juicio, sino dos. Hablan aquí noticias de una empresa muy buena donde el salario va a estar muy, muy bien remunerado. Y noticias para otro grupo de Libra también, de otra empresa bastante buena que aunque en principio te hagan contratos más cortitos, pero veo que te irán renovando hasta que finalmente algunos de vosotros os podáis quedar fijos con el paso del tiempo. Libra que tenéis, empresa propia, ha bajado la remuneración, ha bajado el trabajo, ha descendido lo que tienen que ver tus ingresos. Sí, aquí ha habido un hombre que os ha trabajado y os está trabajando, ¿eh? Y es un hombre que es jefe de su propia empresa, vamos a ver, o sea, no se descarta la posibilidad de que pudiera ser un socio tuyo, si habéis discutido, si habéis discutido, si por cualquier historia, porque aquí ahora ya esto está tan de moda que aquí la gente ya le hace brujería a cualquiera. La gente tiene esa tremenda cobardía que en lugar de decirte las cosas a la cara, optan por hacerte brujería, que le hacen brujería al vecino, a Pablito, a Juanito, al de la tienda de al lado, hasta la propia familia hace brujería. Bueno, lamentablemente es así. Entonces aquí este hombre es jefe, igual que tú, o bien es un socio tuyo, o bien este hombre es alguien de la competencia, tiene empresa. Y el que está triunfando es él, pero a ti te está jorobando, Libra, a ti te está fastidiando y bastante, y bastante. Mira, yo estoy viendo aquí otra situación en el café, y aparte me la están mostrando también mis guías espirituales. Aquí los que tengáis empresa, y sea una empresa con vehículos, o tengáis empresa, pero haya, tengáis un vehículo, ya sea furgoneta, ya sea camioneta, como le llamáis en otros países, ya sea un coche, lo que quiera que sea, relacionado con la empresa, mucho cuidado con que te roben ese coche que tú tienes en tu empresa, o para repartos, o para lo que sea, pero es un coche de empresa, mucho cuidado, mucho cuidado con eso, y mucho cuidado también con pertenencias de valor de tu empresa, o dinero. Aquí están advirtiendo, entonces, como decía mi abuela y mi mamá, que en paz descansen, el que advierte, el que avisa no es traidor, y son situaciones que desde luego pueden ser totalmente evitables, pero las advierten por algo, precisamente para que hagáis todo lo posible, para que no sucedan, ¿de acuerdo? El resto de Libra en sus empresas, muy bien, estas otras situaciones, pues para un grupo, para otro, para otro. Son diferentes escenas, diferentes situaciones, que como digo, para un grupo de Libra será una, para otro será otra situación, y para otros otra. En el amor, se vio interrumpida una familia, tal vez eligió a otra persona, y te dejó a ti. Ahora, lo mismo, si esto ha sido así, Libra, lo mismo que le han hecho, que te ha hecho a ti, le han hecho a él o a ella. En definitiva, se da cuenta, de, bueno, del daño que te hizo, y de que reconoce que a quien te sigue amando es a ti, porque reconoce que el otro ha sido un capricho, no había enamoramiento de ningún tipo. En otros de los casos, no ha sido este tu caso, es otro. Es una situación donde esta persona era casada o casada, aquí tú eras la tercera persona, como queramos llamarlo, o lo sabías o no. Pero esa persona tenía su corazón, no ocupado en el aspecto de que estuviera enamorado o enamorada, que no lo estaba, pero la otra persona se enteró, si no de todo, de gran parte, de la situación que teníais, y le ha hecho, le ha estado haciendo la vida a cuadritos. La verdad es que sí. Y esta persona viene a ti, deja todo atrás, viene con un cambio, viene con mucho amor hacia ti, inclusive con un regalo, en algunos de los casos. Solo si sola llega alguien con energías de tierra y de agua y viene para quedarse en tu vida, puedes conocer a esta persona en un sitio de diversión, en un sitio de copas, en un sitio de ambiente, en una discoteca, en un discopaz, en un evento, pero en un sitio donde la gente sale a pasárselo bien, y a festejar, y bueno, pues a pasárselo bien, en una palabra. No podemos dar otros detalles más en el vídeo. Entonces, ¿quiénes estáis en pareja? Muy bien. Aquí sale una celebración, o vais a estar celebrando un aniversario, o un cumpleaños a lo mejor de tu persona, o de alguno de vuestros hijos, o vais a estar celebrando un bautismo, de tu bebé, pero aquí desde luego, ya que digo de bebés, también hay un grupo de chicas Libra, que tenéis que tener cuidado con, si no queréis embarazaros, pues precaución, cuidaros, porque aquí salen embarazos. Y algunas ya tenéis noticia de esto. Hay otras, sin embargo, que queréis embarazaros, lleváis un tiempo intentándolo, y no, dicen que sí, que en algún momento tú lo vas a conseguir, pero de momento no para allá, de momento tenéis que esperar un poquito, se producirán estos hechos, pero con cierta demora. Lo que tiene que ver con finanzas, os llega un poquito de dinero, quiero decir, es una cantidad que no es exagerada, pero que es tuya, y la vas a recibir, tenga que venir de donde tenga que venir. Se presentan cambios para tus finanzas, Libra con muchísimo, muchísimo éxito, con mucho triunfo. Incluso mucho triunfo, mucho éxito en una situación de un dinero, o de una herencia, o lo que tiene que ver con estar relacionado con un dinero, esto ya trasciende del pasado, esto no es nuevo. Entonces aquí, un hombre con mucha firmeza, un hombre de tez clara y cabello claro, los ojos tampoco los tiene oscuros, de 40 años en adelante, será quien probablemente te comunique algo, y obra y actúa a tu favor, este hombre. Se van a estar llegando acuerdos, se firman documentos, me sigue insistiendo el café y mi guías, que esto ya viene trascendiendo del pasado. En una situación que habéis tenido los ojos muy cerrados, porque tal vez confiaste en alguien que no tenías que haber confiado, Libra. Mira, yo también, ya aprovecho para deciros que aquí tengo un cambio de casa, hay cambio de residencia, hay cambio de casa para un grupo de Libra, hay cambio de vehículo para otro grupo de Libra, o de moto, si lo que tienes es moto, que compras una mejor, o nueva, o semi nueva, viene gran estabilidad, aquí hay un dinero que tiene que venir, o te tienen que ingresar en tu cuenta bancaria, pero procede de otro país, de otra ciudad, pero más bien veo de otro país. En definitiva, yo veo aquí un gran ascenso para la economía de mis queridísimos Libra, en diferentes aspectos de todo lo que tiene que ver con tus finanzas. Hasta aquí con el café Libra, acompáñame hasta el final, para que puedas beneficiarte de las siguientes premoniciones que vienen con otras mancias. Y grabamos con el oráculo de los ángeles para sacar el número de tu ángel para Libra en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ahí está. Vamos a descubrirlo. El número 15, y por consiguiente y obvio, sumamos ambos dígitos y los convertimos en un 6. Por lo tanto, el número 15 y el número 6 son tus números importantes para toda esta semana Libra. Soy sabia o soy sabio es la palabra que tú debes de repetir a lo largo de toda la semana decretando. Soy sabia o soy sabio. Con el 15 y con el 6. Vamos con este otro fantástico y sabio oráculo. Mensajes de parte del universo divino, de parte de tus guías y de tus ancestros que te los van a dar a través de mí, no de las que me copian. De las copietegas, de baratillo, no, son a través de mí. Esa frase es mía, de hace ya como dos o tres años, pero está dando de comer a muchas copiotas. Y vamos a dejar el tema ahí, sin más comentarios. No me quita el hambre, no me quita el sueño, ni me quita nada. Ahí está Dios. Y bueno, sabrán el lugar y situación que tiene que colocar los actos y las cosas de cada persona, las cosas mal hechas. Ni más ni menos. Para Libra. En Sol, Luna, Ascendente o Venus. Esta quiere caer sí o sí. Y ya la sacamos. Bueno, y ahí las tenemos. Dice, no te preocupes. ¿Por qué? Porque por situaciones, algunos de mis Libras que estáis preocupados, pues te dicen, no te preocupes. ¿Por qué? Porque todo se irá arreglando a su paso, a su caer. En sentido oculto, te sientes traicionado, Libra, traicionada. Pero mira, todos esos buitres ya van sobrevolando, se van alejando de ti. Estás llegando al final de las traiciones. Y ese fantástico y maravilloso arcoiris empieza a salir para ti. No te preocupes. Aquí viene un viaje muy exitoso. También es un cambio de residencia para otros. Para otros, es el dejar atrás situaciones dolorosas, negativas, y echar hacia adelante sin mirar para atrás. Airearte, cambiar de todo. Un cambio de aire. Es un cambio de todo. Que te va a venir muy bien. Esto es para otros. Por lo tanto, te aconsejan que disfrutes ese cambio. Nos hablan aquí y nos hablan aquí. Un cambio muy drástico, muy radical para algunos de mis Libra. Pero muy exitoso y favorecedor. Posibles embarazos. Que nos dicen también, no para todas mis chicas Libras, y para algunas. Y te dicen, tú y tu vida vais a estar repletos, repletas de gran plenitud, en todas las áreas de tu vida. Con una protección muy fuerte, te dicen tus guías y tus ancestros, te vas a sentir con la fuerza de este león. Esa fuerza te la van a estar pasando ellos. Tapo aquí a la chica, porque viene con la zona de arriba al descubierto, y nos censuran el vídeo, y no quiero la conexión. Aquí lo que te dicen, es que tus guías y tus ancestros, te hablan de una fuerte conexión, que van a estar teniendo ellos contigo. Así que muy pendientes, Libra, a esas conexiones, tanto en sueños, a través de mensajes revelatorios, como por el día, señales, con números, con música, con frases, que tú puedas ver en la tele, en cualquier sitio. Muy pendientes a todas esas señales. Vamos con uno de mis Lenormand, para Libra, en Sol, Luna, Ascendente o Venus, persona especial, persona de interés de Libra, si se pondrá en contacto con Libra, a lo largo de toda esta semana, de 19 al 25 de agosto de 2024. Persona especial de Libra, cayeron estas dos, para el primer grupo, guau Libra, mira, los corazones, la carta número 24, los corazones, esa persona te amó, te estaba muy enamorado, enamorada de ti, y ahora a día de hoy lo sigue estando, porque mira los anillos, te viene pidiendo compromiso. No está pasando por uno de sus mejores momentos, tiene muchos nubarrones, pero lo que quiere es retomar la historia contigo, en algunos de los casos tenéis descendencia, en otros no. Tu persona es un chico, seas tu chica o chico, es indiferente, te sueña, te añora, te piensa, nos dice la luna, tu chico puede ser signo de cáncer, piscis, escorpio, ascendente, y pide y quiere un encuentro directamente, y lo tendréis, además muy bonito. Segundo grupo, aquí hubo cosas que te tuvo que ocultar, más que nada, porque no desaparecerás del todo de su vida. Tiene con esa llave del éxito, que va a abrir de nuevo las puertas de vuestros corazones, viene, nos dice el jinete, carta número uno de manera inmediata, y presencial, sin comunicación previa. Tercer y último grupo, aquí ha habido mucho amor, lo sigue habiendo, y por eso las estrellas con los peces nos dicen, viene, viene de nuevo a ti, y brindándote tanto amor, y más del que ya sentía por ti anteriormente, buscando una estabilidad contigo. Viene viajando de otro lugar, de otro continente, cruzando continente, cruzando mar. Bien, y para que sea algo que se quede anclado para siempre. Bien, vamos con tus números, números de la suerte, empezamos por ese décimo de lotería, para Libra, en Sol, Luna, Ascendente, o Venus. Libra, número completo de décimo de lotería, es el once mil trescientos cuarenta y uno, el cinco, el cincuenta y cinco, te darán buenísima suerte, también el número catorce, siete setenta y siete, también tenemos, el catorce, me lo repiten doblemente, triplicadamente, tenemos también el número trece, tenemos también el número doce, el cinco y cincuenta y cinco, no sé si lo había dicho, bueno, pues también, siete setenta y siete, y estaréis vibrando altísimo con el once, once, cuatro, cuatro, cuatro y tres, 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 y con el quince y el seis, todos ellos los buscáis en Google, y los miráis a nivel espiritual y angelical. Vamos con las letritas, Libra, de nuestro saquito mágico precioso de las letras, para Libra, en Sol, Luna, Ascendente o Venus, tengo aquí ya unas poquitas cogidas en mi mano, y las soltamos al azar. Libra, letras que son iniciales de nombre, apodo o apellidos de tus personas de interés, diferentes áreas de tu vida estén ya en ella o a punto de entrar, letra B de bebida, M de María o de Manuel, J de Jaime o de Julia, O de Orlando, R de Río, de Roma o de Roto, Q de queso, y P de Poco, de Pico o de Pablo. Libra, llegamos al final, mis amores, de vuestro vídeo, si os ha gustado, yo os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba, un me gusta, ya que lo compartáis, no este vídeo, sino todos los que veáis aquí en el canal, os lo agradezco de antemano, de todo corazón. Como os decía al inicio, si necesitas una consulta para ti exclusivamente, privada y personalizada, con tu nombre y tu fecha, solamente tienes que llamar a cualquiera de los números que tienes en la pantalla. Maribel, estoy en un país que no sé a qué número tengo que llamar, muy fácil, al que tienes debajo de la bola del mundo, en el gráfico de pantalla, el más 3491-020-9933, ese es el teléfono que sirve para todos los países del mundo entero, te encuentres donde te encuentres, ¿ok? Y el resto, pues ahí los tenéis, el de España, debajo de la bandera de España, el de Estados Unidos, debajo de la bandera de Estados Unidos, y el de México, debajo de la bandera de México. Bien, el llamar es entrar de manera fácil, inmediata, sin demoras, y es resolver, y es hablar, como digo, con los mejores profesionales. Llama ya y te sorprenderás, de tantas y tantas ventajas, como te encontrarás en el gabinete de Tarot Alma Gitana, en el gabinete de Maribel. Puedes incluso reservar tu hora, con hasta tres horas de tiempo, para tu consulta, y con tu profesional de preferencia, si tú así lo deseas. Y beneficiate de ese regalazo de minutos, toma los que tú quieras, y aparte se te estarán incluyendo, esos minutos que yo te regalo, no a ti, a todas las personas que llamáis diariamente al gabinete. Así voy a continuar, porque es en señal de mi agradecimiento, claro que sí, hacia todos vosotros y vosotras, y hacia toda mi audiencia televisiva y radiofónica, y tantos seguidores y seguidoras, desde hace ya años, incluidos vosotros, claro que sí. Bien, tenemos a Alba, la portuguesa, a Mamen, a Rosy, Bárbara, Caridad, Aurora, Trini, Aura, Trinidad, Abigail, Luz, Luna, por otro lado, Saúl, Samuel, Miguel Ángel, Jorge, Jonathan, Manolo, Salva, Jacobo, Antonio, tenemos a Oscar, a Lucas, a Jesús, a Bruno, Ariel, Roberto, Salomón, tenemos también a Fran, tenemos también a Antonio, a Jacobo y a Paco, y a muchos más, pero no puedo mencionar a todos, se me va el tiempo. Tenemos también, nos paso otras poquitas chicas, a Casandra, a Esmeralda, a Gladys, a Encarni, Carmen María, Alicia, Victoria, tenemos a Yolanda, tenemos también a Virginia, tenemos a Amanda, a Miranda, a Carmen María, a Sofía, a África, a Nubis, Osiris, a Nabel, a Naís, Blanca, Nina, Lluvia, Noa, Erika, tenemos también a Rita, a Florencia, a Isabel, a María, a Sara, a Rocío, vamos a dejarlo ahí, hay muchísimos y muchísimas más, pero se me va mucho tiempo más. Mis amores, no estoy haciendo consultas a nadie, ni estoy haciendo trabajos a nadie, por lo tanto salir huyendo, huyendo es poco, de redes sociales, donde tú te puedas encontrar con foto de mi canal, nombre de mi canal, y te digan, sí, sí, soy la maestra, sí, sí, mire, soy Maribel, somos tarot, alma gitana, es totalmente mentira, salir huyendo, por favor, porque lo que van a pretender es robarte tu dinero, estafarte, mucho cuidado, Libra, de verdad, prefiero tomarme cinco minutos más en cada vídeo, pero os advierto, aunque prefiero pecar de pesada, que no que os estafen, de verdad, así que mucho cuidado, seguirme en las redes sociales, yo en Facebook, Instagram, y en TikTok, soy tarot, alma gitana oficial, así, anótatelo, tarot, alma gitana oficial, y no sigáis al personaje de TikTok, que me ha robado 72 vídeos, que tiene en el canal, que tiene en TikTok, la foto de mi canal, de la gitanita que yo tengo en mi canal, tiene el nombre de mi canal, tarot, alma gitana, y me está plagiando, se está haciendo pasar por mí, y bueno, los 72 vídeos que me ha robado de mi canal, los tiene metidos, en esa porquería de cuenta de TikTok, subplantándome la identidad, sin saber este personaje, que yo tengo patentado el nombre de mi canal, por ello pago, y que lo que está haciendo, no solamente es denunciable, yo ya lo tengo denunciado ante la policía, pero también lo tengo demandado, mis abogados lo tienen demandado, hay una demanda contra él, porque mi nombre está patentado, el nombre de mi canal, entonces toda persona que utilice el nombre de mi canal, donde quiera que sea, va a recibir una demanda, ¿de acuerdo? y la demanda la paga quien pierde, y quien está cometiendo los delitos, es el personaje, no yo, por lo tanto esa demanda, la va a pagar el personaje, y los resultados del juicio, o de la denuncia policial, lo mismo, ¿vale? el peso de la ley, recaerá sobre el personaje, yo sé el sexo del personaje, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir aquí, la policía está siguiendo sus investigaciones, la justicia también, los juzgados, y bueno, pues ya, obtendremos los resultados, en su debido momento, los lógicos, los que hay que obtener, ¿de acuerdo? pero no os iráis al personaje, por favor, yo en TikTok, soy tarot, al Magitano Oficial, sígueme a mí, como en el resto de las redes, os quiero Libra, os deseo una muy feliz semana, os envío besitos, luz y bendiciones, chao.